Me he repeinado y todo para hacer correctamente este vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar unas cuantas cosillas que tengo pendientes de hacer. Realmente este vídeo lo estoy haciendo sobre la marcha para subirlo hoy mismo porque, bueno, he estado hablando... Vamos a ir directamente al grano. He estado hablando con unas personas porque estoy, bueno, digamos, queriendo darle un salto de calidad a todo, ¿vale? Digamos, quiero renovar la imagen de perfil, quiero renovar lo que es el banner, quiero poner todo en Twitch para poder empezar a hacer Twitch, de verdad, empezar a hacer directos y hacerlos continuos. Muchas cosas, ¿vale? Y entonces he estado hablando con ciertas personas que tienen, digamos, mano en el mundo del diseño gráfico, de SEO, de todo, ¿vale? Y entonces, bueno, hemos estado hablando mucho tiempo y he llegado, bueno, hemos llegado a la conclusión, él me lo ha recomendado, de hacer ciertas cosillas, ¿vale? Porque, bueno, los algoritmos de YouTube ya sabéis que cambian, que son muy confusos, muy raros, que joden las visitas. De hecho, mi canal últimamente está un poquito bajo, y se lo he comentado, un poquito bajo respecto a lo que veníamos en los meses atrás, que prácticamente los vídeos tenían 700 visitas en menos de 24 horas y ahora están por 300, 400, no lo sé. Pero, bueno, que ha bajado bastante, entonces, bueno, pues le he pedido también ayuda respecto a esto. Y, bueno, pues me ha dado dos conclusiones para, digamos, mejorar mi canal. En este caso, mis canales, ¿vale? También esto nos lleva a otro punto del que quería hablar, que os lo voy a comentar primero porque es relevante, digamos, ¿vale? Hace poco me devolvieron todas las funciones que me habían quitado de mi antiguo canal, el que era mi canal principal. ¿Voy a volver a ese canal? No. Sí, pero no, ¿vale? Es decir, ahora mismo este es mi canal, este en el que estamos viendo. Es mi canal, es donde estoy subiendo todo mi contenido, hay muchísima gente, hay gente activa. Todo mi contenido está aquí. Es decir, me parece ahora un poco feo decir, oh, he recuperado mi canal con casi 50.000 seguidores, me voy a ir allí porque prefiero las visitas. No, realmente ya la gente está acostumbrada aquí, no voy a hacer cambiarle al otro canal. O sea, relativamente, rotundamente que ya no sé ni hablar, no. O sea, el contenido va a seguir aquí. El contenido principal, me refiero, ¿vale? Porque ya sabéis que mi contenido principal es Pokémon. Eso lo sabe todo el mundo. El 95% de las personas que me ven están aquí por Pokémon. Aunque sí que es cierto que de mis vídeos, o sea, voy a dar muchos datos, muchos porcentajes de mis vídeos en torno al 90% de las personas que ven mis vídeos no están suscritos. Sé que esto lo dice todo el mundo porque es que es así. O sea, el contenido en el que estás suscrito, no sé, lo ve muy poca gente. La mayoría son los no suscritos. Y bueno, los suscritos al final los que lo ven son los que están pendientes, los fieles, los que están siempre en los vídeos, en los estrenos, en los directos, en todo. Son los que están siempre y son los suscritos al final que lo ven. Pero la gran inmensa mayoría de las personas que ven los vídeos no están suscritas al canal. O sea, son vídeos que recomienda YouTube a X personas. De esas personas, pues, le puede gustar a 5 y esos 5 se suscriben. Va así. YouTube va así un poco raro por lo que he entendido. Yo no soy un experto en SEO. No soy un experto en algoritmos de YouTube ni nada. Yo estoy hablando más o menos por lo que me han explicado. Y bueno, como digo, como estaba diciendo que me voy por las ramas, me han devuelto la monetización y todas las funciones que me habían quitado del antiguo canal. Entonces, ¿ese canal vuelve a estar operativo? Como digo, no va a ser mi canal principal, porque mi canal principal es este, pero eso me lleva a no hacer canal principal ni nada. Digamos, este lo voy a llamar canal principal porque es donde voy a subir Pokémon. Y el otro, digamos, ya sabéis que el otro contenido de mi canal por el que la mayoría me ven, porque, seamos sinceros, yo tengo Rayman, yo tengo Spyro, yo tengo Zelda y yo tengo Pokémon. Son 4 series. No es que me esté entre en ese. Yo quería hacer más juegos, quería hacer Metroid, quería hacer Harry Potter, quería hacer no sé qué. Pero al final, por como están ahora las cosas, no es recomendable. No es recomendable porque si yo empiezo a subir una serie que no sea habitual, Zelda dentro de lo que cabe es habitual. Pero si yo subo Harry Potter, por ejemplo, las visitas van a ser así, en picado. Me han recomendado que no lo haga bajo ningún concepto, que si lo quiero hacer me tengo que dedicar un canal exclusivamente a cosas de Harry Potter. Y eso es lo que me lleva a este tipo de cosas, ¿vale? Me han dicho que lo ideal, si yo subo Pokémon y Zelda, lo ideal es que teniendo dos canales, en un canal suba Pokémon, aquí que se ve en la cámara, en un canal suba Pokémon y en otro canal suba The Legend of Zelda. Es decir, que no los mezcle. En el canal principal solo puedo subir Pokémon y en el canal secundario solo puedo subir The Legend of Zelda. Entonces, el primer capítulo de Zelda que subí en este canal, que lo subí el domingo, lo he borrado, ¿vale? ¿Por qué lo he borrado? Básicamente porque me estaba estropeando las visitas. No solo las de ese vídeo, sino también las de los vídeos de Pokémon. Es que va así, o sea, es así el funcionamiento por lo que me han explicado. Entonces, ¿qué he hecho? Lo he borrado, como solo había subido un capítulo, no me preocupaba en exceso. Y lo que voy a hacer ahora es subirlo en el canal secundario, ¿vale? A partir de ahora, el canal de Zelda. Ese es mi antiguo canal. El canal de Zelda se va a llamar Servalsand-The Legend of Zelda. Y este se va a llamar Servalsand-Pokemon. Porque, aunque a mí no me gusta, sinceramente no me gusta, porque prefiero que se llame Servalsand a secas, me han recomendado que lo haga así. Porque aumenta las posibilidades de SEO. Es decir, me tengo que centrar en un contenido en exclusivo que eso técnicamente lo hago. Pero, ya sabéis que yo subo el 90% de mis vídeos de Pokémon. O sea, Zelda lo subo muy de vez en cuando. Sí que estaba preparando algunas series que son juegos distintos de Pokémon. Quería grabar también Spiro 2, que ya sabéis que es mi juego favorito. Y eso, pero bueno. Spiro realmente, los vídeos de Spiro, si os vais a vídeos antiguos, por ejemplo, la serie de Cristal, casi todos los vídeos están por encima de 10.000 visitas. Y los de Spiro llegan a 100 de milagro. Los de Rayman llegan a 200 de milagro. Pero, entonces, son juegos que aunque a mí me guste mucho jugarlo, desgraciadamente, me enturbian las estadísticas y me enturbian los juegos de Pokémon de YouTube. Sé que mucha gente va a decir, pero tú haz lo que quieras, tú haz lo que... Sí, o sea, yo puedo hacer lo que quiera. Entonces, digamos si ahora mismo, porque no tengo tiempo, ¿vale? Yo ahora mismo no tenía pensado... Ya digo, el único juego que tenía pensado así, que no fuera ni de Pokémon ni de Zelda, era Spiro 2, de momento. Pero porque no tengo tiempo de grabar yo ahora mismo, estoy estudiando unas oposiciones. Estoy estudiando en grado superior. O sea, yo es que no paro, ¿vale? Estoy trabajando. Soy árbitro de baloncesto. El tiempo libre lo dedico a los juegos de Pokémon. Y si me sobra algo de tiempo, se los dedico a Zelda, ¿vale? Pero es eso, yo no paro. O sea, yo soy una persona muy activa. Y quieras o no, YouTube no es mi prioridad, ni muchísimo menos. O sea, me encantaría que lo fuese. Me encantaría poder dedicarme a YouTube, a Twitch, a ser creador de contenido. Pero la realidad es que tengo que estar en un trabajo de 3 de la tarde a 11 de la noche de tarde. Porque necesito trabajar, evidentemente. Evidentemente, tengo 27 años. Dato que muchos sabéis, pero otros muchos no. Tengo 27 años y evidentemente yo quiero ganarme la vida para vivir solo. Y para comprarme un coche, para comprarme una casa. Es evidente. O sea, y me tengo que ganar la vida para mi futuro. O sea, mi futuro al final es lo primero. Entonces, esto no deja de ser un hobby. No deja de ser un hobby que a mí me gustaría dedicarle mucho más tiempo, pero no puedo. Entonces eso, si para poder crecer y para en un futuro poder dedicarme a esto, vamos a hablar así. Vamos a hablar para en un futuro poder dedicarme a esto y poder hacer lo que me dé la gana. Y poder subir vídeos de Spyro, vídeos de Digimon, vídeos de Metroid, no sé, cualquier juego que se me ocurra. Splinter Cell, los primeros que se me están viniendo a la cabeza. Para eso tengo que crecer. Para eso tengo que tener que YouTube me dé una estabilidad económica. Que yo me pueda ganar la vida con ello y pueda hacer experimentos y centrarme en ello. Entonces, por el momento, lo que necesito es eso. ¿Vale? Los que... Yo ya lo he dicho al principio del vídeo. Los que estáis aquí, la mayoría estáis por Pokémon. Entonces, vais a seguir aquí. No os vais a notar ni diferencia. Voy a seguir subiendo vídeos de Pokémon exactamente igual que estoy haciendo ahora. ¿Vale? Solo que los juegos de Zelda van a ir al antiguo canal. Entonces, si tú estás aquí por mis juegos de Zelda... Que, bueno, hay gente que está por los dos también. Solo deciros que va a haber... Mi otro canal va a tener los juegos de The Legend of Zelda. ¿Vale? Los subiría desde Mayores más. Bueno, incluso a lo mejor... No sé cómo lo haré. No sé si empezaré por Mayores más. Que ya la tengo grabada. Allí tengo una serie bastante buena de Ocarina of Time. Lo que pasa que sí que es verdad que la calidad se ve muy reducida. Y que la calidad de la Ocarina of Time que tengo en este canal es infinitamente superior a la que hay en aquel canal. Entonces, como que la... No sé si la copiaré de aquí, la borraré de este canal y la subiré en el otro. O si pondré un enlace. No lo sé. No sé cómo lo haré. Pero lo que sí es eso. Que voy a separar mis dos canales. Uno de Pokémon. Otro de The Legend of Zelda. ¿Vale? Entonces, yo creo que va a quedar bastante bien. Yo creo que va a ser fácil. Porque además, un canal... Ahora mismo mi canal se llama ServalSan. Mi otro canal se llama ServalSan. Entre paréntesis. Antiguo canal para referenciar que ese no es el que está activo. Pero lo que voy a hacer es que uno se va a llamar ServalSan-Pokémon. Y otro se va a llamar ServalSan-The Legend of Zelda. ¿Vale? Que eso, como digo antes, no es de mi especial agrado cambiarle el nombre. Me gusta que se me reconozca como ServalSan. Pero ayuda mucho. Ayuda muchísimo a que la gente identifique tus vídeos, a que crezcan y a que vaya a su... Es que al final... Es lo que digo. Es que está claro que todo el mundo que está en YouTube dedicándose... Dedicándole el tiempo que yo le dedico. Porque ya digo, todo mi tiempo libre... Excepto los viernes por la noche, los sábados por la noche que salgo con mis amigos. Yo todo el resto del tiempo libre lo uso para YouTube. Evidentemente a mí me gusta que ese esfuerzo sea recompensado. Entonces, si tengo la oportunidad de crecer y apoyar ese contenido y que pueda crecer... Necesito ver resultados también. Eso anima mucho. Y no verlos desmotiva. Es la triste realidad. Tú si le dedicas mucho tiempo a algo y no ves resultados... Te acabas desmotivando y lo acabas dejando. Yo no lo dejo, evidentemente, porque me gusta mucho. Pero quiero ver resultados. Entonces, eso sí. Tengo que hacer algo que no me gusta. A ver, dentro de cierto límite. No voy a comprarme una piscina y ponerme en bikini porque sea lo que más esté ahora. No, hasta cierto punto, ¿vale? Pero este tipo de cosas, como cambiarle el nombre y subir un vídeo en un canal y otro vídeo en otro... Pues sí que lo haría, ¿vale? Además, así también lo bueno es que le doy vidilla al anterior canal. Pero bueno, yo creo que el concepto lo habéis cogido. No quiero hablar mucho más porque creo que os estoy soltando una chapa bastante interesante. Pero me apetecía compartirlo con vosotros para que sepáis un poquito el rumbo del canal, ¿vale? El rumbo de los canales, realmente. También de Twitch. Y bueno, me gusta explicarlo todo. Sé que va a quedar un vídeo un poquito largo. Pero espero que lo escuchéis, de verdad. Porque me hace ilusión hacer este avance, digamos, para ver si podemos ver un poquito más de resultados. Para ver si mejoramos los vídeos. Y bueno, que al final Pokémon y Zelda van a estar siempre ahí, ¿vale? Y más adelante, pues, jugaremos a más juegos. Digamos, ahora mismo, si tengo pensado subir otros juegos, los puedo hacer en Twitch. En vez de, ya digo, si en un futuro tengo más tiempo. Me puedo hacer a lo mejor un canal aparte para que sean todos los demás restos de videojuegos. O me hago un canal aparte, como el ejemplo que he visto antes, para subir vídeos de Harry Potter, porque me gusta mucho. Pero por el momento, el canal principal de YouTube, que será ServalSan Pokémon. El segundo canal de YouTube será ServalSan de Legion of Zelda. Y el tercer canal será el de Twitch, que será ServalSan de Seca. Que ahí será para probar diferentes tipos de juegos. Ahí podemos poner los ejemplos que he dicho antes de Metroid, Splinter Cell, Harry Potter, cualquiera. Vamos jugando ahí a variedad. Me voy pasando juegos y yo creo que así queda bastante entretenido. Así que, bueno chicos, os dejo ya de dar la chapa. Seguro que de casi 15 minutos que llevo hablando la mayoría, habéis escuchado 2 o 3 minutos. No creo que hayáis escuchado más, pero los que hayáis quedado a escuchar el vídeo entero. Os doy mil millones de gracias. Mañana vuelve Pokémon, mañana ya volvemos a tope. Me pensaré cómo hacer el otro canal y le doy un poquito de caña, que está abandonado. Y ya que tengo las funciones de nuevo, pues me gustaría aprovecharlas. Y seguir avanzando y creciendo y va a quedar todo súper, súper bien. Así que nada chicos, espero que os haya gustado esta soberbia chapa que os he metido para el pecho. Que me apoyéis... No os quiero obligar, ni mucho menos. Si os gusta Pokémon, apoyarme en el canal de Pokémon. Si os gusta Zelda, apoyarme en el canal de Zelda. No os voy a pedir mucho más. Pero lo que a mí me hace muchísima ilusión es que estéis todos por aquí. Que me apoyéis los vídeos, darme los likes, los comentarios. A mí eso me llena muchísimo. Así que, muchas gracias a todos y nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias.